Digamos, el diputado Adel Olero decía esto hace minutos a nuestro equipo. Con muchas expectativas, eso es lo que nunca se pierde. La Argentina está viviendo un momento extremadamente delicado, económico, socialmente angustiante, entonces siempre hay expectativas con las palabras que venga a dar el presidente de la nación. ¿Qué sería lo conveniente de ese mensaje? Bueno, que se abandone un poco un estilo que da resultados en términos de efectivo de corto plazo, pero que salgamos de la lógica electoral o de los discursos de campaña y que tengamos, digamos, precisiones de gestión. Por un lado, de lo que se recibió, me parece siempre es importante describirlo con números, con datos que se puedan corroborar, pero fundamentalmente para lo que viene, que haya precisiones sobre el futuro de la economía, sobre el futuro de la situación social, de la gestión en términos generales y, por supuesto, también de las reformas parlamentarias que esté dispuesto a traer y que este Congreso va a tener la misma predisposición que tuvo, por lo menos desde nuestro bloque, con la ley OUNIUS, de darle a la Argentina reformas que el país necesita. Bueno, minutos, más repercusiones. Javier, Mariel, se está hablando mucho de la relación del presidente de la nación con el Congreso de la Nación, con el Congreso Nacional, con diputados, con senadores, lo que ha sucedido con esta ley. Y digo, ¿vos creés que va a haber un discurso mirando a cada legislador, a cada legisladora, por lo que sucedió en el Congreso en cuanto a la nueva aprobación de esta ley? ¿Vos creés que va a haber un capítulo destinado a eso? Sí. Él tiene que ver el desafío de reconstruir el vínculo con los legisladores. Claro. Porque va a necesitar al Congreso. Por más que él diga que puede gobernar por decreto, como lo dijo en una entrevista al Financial Times, que puede dar la espalda al Congreso, en algunas materias, por más que está tratando de avanzar, porque él, por ejemplo, se dictó un decreto de desregulación de obras sociales que estaba en el DNU y también estaba en la ley OVNIUS. O sea, él puede avanzar con decretos, pero hay algunas materias claves que él necesita para hacer reformas de fondo. Básicamente, te voy a enumerar dos. Una es la reforma previsional y la reforma tributaria. Y la reforma laboral de fondo, porque ahora está en suspenso por la justicia al DNU, va a necesitar articular una, al menos una coalición, que no sea solo el PRO, digamos, necesita tener un apoyo mayor. ¿Qué es lo que está pensando Millet y su círculo más cercano? Está pensando, por ahora avanzamos con decretos, ¿no? En la medida que se pueda. A partir de hoy, con el inicio de las sesiones ordinarias, es otra etapa, porque hasta ahora solo se podía discutir lo que había mandado el Ejecutivo. Millet confía que con una baja de la inflación, hay mediciones que están dando ya para febrero entre el 15 y el 17. Es un número terrible, más lo que venimos arrastrando desde los 25 mutuos de diciembre a los 20 de enero. Pero con una baja de inflación y una cierta recuperación después de dos meses duros que va, él va a hablar de que marzo y abril van a ser duros. En el sentido, va a decirle a la gente, lo peor no pasó. Ya lo había dicho con enero y febrero, ¿no? Marzo y abril, yo te digo, por más que el discurso está bajo siete llaves, va a decir que van a ser duros. Pero que una recuperación le va a dar un aval frente a los legisladores para que no tengan margen de no acompañarlo. Esa es un poco la estrategia. Y de hecho, la fallida ley ómnibus, que comunicacionalmente el gobierno quiso presentarlo como diciendo, bueno, la retiramos. Todos sabemos que a ningún presidente cuando llegue manda una ley ómnibus, era muy ambiciosa. Que no pase, digamos, que termine cayéndose porque no tenía los números en la votación en particular, no era una buena noticia. Trataron de revertirlo en términos discursivos. Pero puede haber una nueva ley ómnibus. Acá hay dos opciones, hay dos versiones. Recargada o distintos capítulos. Esa es la versión que yo tengo, completando la información con lo que decíamos antes de este tweet con el posteo en hebreo. La versión que me llegó en el día de hoy es la versión de que puede incluso mencionar esto de que vaya en bloques. De que los capítulos se manden de manera separada para en todo caso hacerlo de una manera más progresiva todo lo vinculado al debate.